y bien amigos de este su canal el salvador en el campo pues aquí algunos nos han dicho que quieren ver cómo se ordeña una vaca a ver si es cierto pongan ahí cuando se ordeña una vaca guir pues miren aquí tienen este vídeo de un ordeño de una vaca guir lechera claro yo sé que y hay pocas cosas que se pueden hacer esto tiene derecho a ser desconfiado de hecho fue bastante desconectado me identifico antes de tomar una decisión le doy mis vueltas desconfío cuando me endulzan el oído demasiado así que esa parte lo entiendo a mí no me molesta que lo pongan ahí en los comentarios de hecho pónganlo lo que sí les digo es que como herramienta es lo máximo que podemos hacer verdad y porque independientemente fuera una transmisión en vivo o grabada pues siempre existiría esa objeción pero por lo menos algo es algo de lo que está a nuestro alcance pero lanzo aquí una recomendación para los que deseen ustedes que son dueños de alguna guir díganos cuántas botellas o litros sacan de leche en un ordeño o dos y lo hacen hacen dos en el día y vamos a ir comparando les parece ayúdennos en eso y vamos a ver cuáles son los resultados después mientras tanto aquí los dejamos con el vídeo espero sus comentarios y Gracias. 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 Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte.